El regusto que hizo no sea el mejor, pero lo cierto es que ha estado mucho más preciso y además en un turno difícil de juego. Sí, 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 la verdad que he jugado muy bien. Desde el hoyo uno, el swing no es con mucha decisión, que al final es lo que hay que hacer un día como este, elegir el golpe y elegir la distancia y no dudar. Y lo he hecho muy bien, la verdad que esos golpes como el segundo del 3, o incluso el hierro del 4, que en el que ha sido muy bueno, en el segundo del 5, o el 6, o el 9, o el medio barco. Pero ha habido varios que al principio han sido muy buenos y eso ayuda a que para este día tengan cierta confianza, y luego al final los hoyos que están en un poco favor he conseguido jugarlo bien, quitando el 18 para la metrón. El 17 dejarla justo corta en línea, que le ha faltado dos vueltas, y el 18 en sí que ningún swing ha sido así malo, que yo diría, pero con el viento que hacen así, no me voy a saltar para después. ¿Algún ajuste respecto a ayer que los hierros decías, con el viento y tal, la bola baja no te salía ni hoy? ¿Algo en el campo de práctica o algo en el calentamiento? ¿Alguna sensación? Igual un poco más de decisión, pero al final es cuando en un día igual no lo tienes el swing que esté todo lo cómodo posible es difícil, porque fue un día en el que no era solo viento en contra, viento a favor no vas de bien, viento en contra no vas de bien, y se meto a ayer el 18 ayer, era viento a favor y una especie fatal para tener arreglos. No era solo viento en contra, pero fue más hacia el final de la vuelta, eso yo 5, que ya un poco la desesperada, dije a ver si esto funciona, y no fue nada especial, pero era casi asegurarme de que la bola iba a salir baja, sin tener miedo a irme largo, y es lo que a mí fue muy bien, me he ido largo un par de veces hoy, pero bueno, se puede arreglar eso, a veces es más fácil que el corte en un campo con los días que están parados. John, llevas 13 Berdy, se materializa en 13.000 dólares para esa causa tan bonita y solidaria que queréis hacer a Dan y tú con la gente danificada de los huracanes, ¿no? Sí, hombre, en el campo no lo pienso, es algo que pienso cuando termine, a ver si sigo mínimo a tus 13 más y no hacer más bobbies. Son muchos los golpes de cada fin de semana o los que te gustan vendetas. Déjalo ahí, ¿no? Vale. John, cuéntanos un poco del ambiente que habéis tenido, partido divertido, no solo de ambiente, sino también de juego, que parecía por un momento a ratos concurso de pato entre los tres y todas para adentro. Hombre, cuando pasa algo bueno y nos pasa a todos en los dinosaurios es como que te alimentas de ello, y puede pasar que el grupo entero acabe jugando bien, que, bueno, el Rasmus no ha tenido su mejor día, pero aún así ha hecho bajo palo y dentro, ¿no? Y luego que hay jugados los dos, hagamos menos seis, conexiones difíciles, ¿no? Me imagino que no ha sido muy común en el día de hoy, ¿no? Así que, sí, creo que es parte del golf, parte del deporte y creo que ayuda, ¿no? Ayuda a que jueguen mejor en general. ¿Te gusta jugar con Ángel o vais compitiendo los dos, vais un poco, o divertís, o te gusta jugar con Ángel por divertirte? Sí, 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 es una persona que él va muy alegre por el campo, habla mucho y es fácil divertirse con él, ¿no? Y la verdad que también cuando juega bien es divertido de ver, ¿no? Así que sí, es entretenido y, hombre, cuando tienes a alguien como él puedes, entre comillas, usarle, pues si tienes un par de hoyos, ¿no? De que te haga sonreír un poquito, de echar unas risas, que eso siempre ayuda al estadounidense de cara a la competición, ¿no? Así que, sí, creo que nos hemos divertido los dos las tres veces que hemos jugado este año y no hemos hecho bien las trapezas. ¿Cómo ves esos golpes de Ángel a su manera, no? Y el de Ángel Hidalgo a la manera de Ángel Hidalgo, no sé. Hombre, como Ángel hay muchos. Muy particular. Hay muchos que juegan así. Tienes que hacer lo que te dé confianza de que vas a hacerlo lo mejor posible. Y a veces que sale bien, a veces que sale mal y la verdad que lo hace muy bien muchas veces. Es lo que digo, es divertido de ver y utiliza muy bien el viento y los entornos. Yo creo que uno de los mejores golpes del día, que igual va a pasar desapercibido de Ángel de hoy, son tres. Y el premio que haría es el del dos. El segundo golpe del dos, han aplaudido poco porque la gente no entiende lo difícil que es ese golpe. Y luego el segundo del quinto. Esos dos son dos golpes que igual en cámara o desde el campo no te enteras muy bien lo difíciles que son. Bueno, aparte de muchos lo que han hecho bien, los dos golpes que ha pegado en el cuatro con la maera cinco estos dos días. Utilizando el viento, la verdad que lo hace entretenido. Bueno, no sé, es algo que yo la verdad no lo veo siempre, pero también hablamos un poco. En la aurora es diferente, en la aurora no tiene su punto fuerte y ya la verdad que tiene esa situación y no crees.